Tenía que hablar de amor, o bueno, de desamor en este caso Y sí, te hiciste pasar por mi amigo, bueno, surgió así escribirla Es una historia real y tampoco voy a ocultar nada a estas alturas ¿Que si he estado con una chica? Pues no, tampoco ha surgido, la verdad Las cosas tienen que salir naturalmente De hecho, el videoclip es, bueno, de lo más natural del mundo Tiene que ser muy íntimo y además se trata sobre todo de valorar Que sentimientos son los que despierta la canción Y intentar haceros llegar a vosotros, un poco al espectador Ese estado mental en el que te sumerge la canción Soy una persona súper intensa, creo Y además es que, en este caso, si hablaba de amor, tenía que ser esta historia Que fue muy extrema en mi vida O sea, la más dura que he vivido nunca Estos días de grabaciones incluso he tenido que recordar todo De manera bastante explícita por la letra que tiene Y he vuelto a sentirme un poco raro, la verdad, un poco mal a veces incluso Me planteo hablar con el chico por el cual escribí la canción Bueno, supongo que nunca lo haré Pero sí que es cierto que en todo momento la canción tiene un doble sentido Que le va perfecto a la situación que estoy viviendo con la música La verdad es que no puedo decir que siempre haya hecho las cosas bien Pero no quiero ser egolatra Pero sí que es verdad que creo que nunca he sonado a nadie Ni he tratado de imitar nada Y que puede gustarte o no lo que hago Pero si intento mirarme desde fuera, objetivamente Creo que estoy en un buen momento Incluso mejor que nunca, diría Y también es uno de los motivos por los que he vuelto a la música Por los que he decidido volver a hacer cosas Además, yo creo que nos pasa a todos Lo ves desde fuera y dices Eso podría hacerlo yo mejor Pues venga, demuéstralo, demuéstratelo a ti mismo ¿Sabes? Además Porque tengo mucha energía Y creo que incluso soy un poco hiperactivo a veces Y no puedo nunca parar de meterme en proyectos Y era el momento de ser el protagonista De ser uno de ellos De transmitir exactamente lo que yo quería hacer La música me ha dado muchas cosas buenas en la vida Ajeno incluso a lo que yo me esperaba Quizás ajeno al negocio Y me ha llevado por unos caminos que yo quería vivir Y que de otro modo nunca habría encontrado Ahora entiendo el valor de un detalle Lo importante que es hacerlo bien Es que esta canción ha supuesto un punto de inflexión en mi carrera Es increíble saber que tienes gente detrás Y que se merecen lo mejor Se merecen que lo haga bien Porque para eso te están esperando Ahora sí Ahora creo que puedo hacerlo muy bien No me has explicado Y me dejaste a un lado No puedo olvidarte No puedo dejarte Yo siempre fui fiel y contigo 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 Desearía saber Lo que piensas ¡Gracias!